Durante la instalación de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, en Panamá, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquínez, anunció que fue postergada para septiembre próximo debido a la inasistencia de algunos abogados defensores, varios sin justificación. Así, la audiencia, con 83 imputados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, se fijó como plazo límite del 12 a 30 de septiembre, una fecha alterna establecida por el juzgado, en la que el Ministerio Público solicitará llamar a juicio a unas 50 personas, como tenía previsto este lunes. En el inicio de esta audiencia, que solo duró cerca de una hora, la jueza multó con 100 dólares cada uno a cuatro abogados defensores por presentar excusas no aceptables sobre su ausencia, entre ellos Luis Eduardo Camacho, defensor de Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Martinelli y sentenciado en Estados Unidos por el caso Odebrecht. Este lunes, la Fiscalía iba a solicitar el llamamiento a juicio a 51 personas, de las cuales 50 son naturales y una jurídica, referente a una empresa vinculada al expresidente Martinelli, por el delito de blanqueo de capitales y para tres exfuncionarios públicos incluidos dentro de las naturales, por corrupción de servidores públicos. La jueza encargada de esta audiencia sobreselló provisionalmente a 21 personas y de forma definitiva a otros ocho imputados, a la vez que levantó las medidas cautelares aplicadas a los señalados.